Un año más, pues puedo presentar este Room for Parkinson, que será este domingo 15 de abril, y algo a lo que ya los linarenses y la gente de la provincia espera año tras año, pues con la Asociación Provincial de Parkinson, celebrar este evento. Me acompaña Sacri Espósito, que es la presidenta de la Asociación Provincial de Parkinson, y que, como ya la conocemos, esta asociación, la asociación que representa Sacri, una asociación muy activa a lo largo del año, propio de la actividad de su asociación, así como otras actividades que van realizando. Y yo creo que han conseguido, pues asentar una prueba como esta ya, una prueba también que combina esa actividad lúdica y esa prueba deportiva. Y, por tanto, para nosotros como ayuntamiento, el respaldo, el que sienta el calor, en este caso de la Concejalía de Deportes, también evidentemente de la Concejalía de Salud, por la relación evidente que tenemos con las asociaciones, pues poder celebrar un año más esta jornada es para nosotros también gratificante, como digo. Como puedo repetir, la carrera será el día 15 de abril, este domingo, a las 12 horas en el Paseo de Linarejo será la salida. Este año, incluyendo también las peticiones de los participantes, de los deportistas de otros años, y teniéndolo siempre a bien, la asociación como organizadores, pues han considerado la primera esa salida de los corredores, de la gente que vaya a hacer la prueba corriendo. Pero, como sabemos, este Room for Parkinson engloba mucho más que lo que es una prueba deportiva y también hace ese llamamiento de visualización de, al fin y al cabo, de las demandas de esta asociación. Y por eso también va mucha gente que hacemos ese llamamiento para que se escriban y para que participen y que lo hagan andando, entonces harán esos dos recorridos. El primer recorrido de los deportistas, y que ya ahora confirmará Sacri, llegará hasta la última rotonda del polígono de los Jarales, desde el Paseo, en línea recta, y los andadores, pues llegarán hasta la plaza del Ayuntamiento. Y volverán al Paseo para concluir en esa jornada de convivencia, también de visualizar esas demandas que desde la Asociación Provincial de Parkinson quieren hacer este año, también aprovechando este día. Así que, reiterar esa petición de inscripción por la colaboración que significa para esta asociación que la gente de Linaria y la gente de la provincia participe este día y, evidentemente, el respaldo del Ayuntamiento en una iniciativa como esta y, aún así, a todas las actividades que van realizando. Muchas gracias a la Concejalía de Salud y de Deportes y a mucho personal de esta Concejalía, que nos presta una ayuda inestimable. Este año, como bien decía nuestro concejal, estamos en la séptima edición de la Room for Parkinson, que, pese a su nombre, ya sabéis que no es una carrera propiamente dicha, es un movimiento, no es una carrera competitiva y de lo que se trata es de participar en un evento que se organiza a nivel mundial y en el que participan más de 100 ciudades y otros países. Para nosotros, este es uno de los eventos principales de nuestra asociación porque es donde más participación encontramos y es donde uno de nuestros objetivos realmente adquiere sentido. Existe mucha visibilidad cada año más. Es verdad, como bien decía nuestro concejal, que es una carrera o un movimiento que cada año va asentándose. Este año, como novedad, tenemos que las carreras o el movimiento, como decía antes, va a ir por separado. En primer lugar, van a salir los corredores y una vez que los corredores lleguen a la meta, dará comienzo el otro movimiento que es caminar, pasear, ir con carrito, en una bicicleta, en un patinete, con perrito, como cada cual tenga bien hacerlo. De lo que se trata es de participar, de lo que se trata es de que necesitamos el calor del pueblo necesitamos haceros llegar, que estamos aquí, que hacemos una labor todos los años y yo creo que Linares y todos los pueblos de la comarca se prestan a ello. Este año contamos con la participación de otras poblaciones que otros años no hemos tenido y para nosotros es un gran orgullo. Es una manera de reconocer que intentamos hacer un trabajo bien hecho. Una vez concluida la carrera y la otra parte de caminar o pasear, mantenemos, como todos los años, una fiesta que tendrá lugar en el andén de la Estación de Madrid, detrás del edificio del patronato. Allí tendremos actuaciones musicales, alguna cosita de cuentacuentos o diversiones para los más pequeños, una barra de bar y esperamos contar con la presencia de mucha gente. Ojalá el tiempo nos permita que efectivamente todo esto pueda tener el lucimiento que creemos que se merece y sería también una recompensa, un largo trabajo que llevamos haciendo hace ya 5 o 6 meses de preparativos para el día 15. Reiterar nuevamente las gracias y animar a toda la población a que participe en esta carrera, en este movimiento por y para los enfermos de Parkinson. Reiterar nuevamente las gracias.